Tengo hoy una yegua El día que la tengo, no más si yo me monto Me gusta y la quiero, pa' que me haga tonto Ella encima y lleva un solo jinete Blandita de rienda, para que me entienda Nunca le hablo fuerte Si un lada de yegua, viera como arranca Se la juego a ciega, a cualquier botranca De color bajito, muy ancha de nanca Me tiene loquito, su porte y su estampa Nació en el potrero, he sido junto al río Y con buenos tratos, la hice al modo mío Es muy policiada, mucho la quería Pero ya ni modo, se chingaron todos Esa yegua es mía Son lada de yegua, viera como arranca Se la juego a ciega, a cualquier botranca De color bajito, muy ancha de nanca Que tiene loquito, por su estampa Andele pues, arrívense mi raza Mi compa Roma, ¿qué pasó? Pura raza de la linda vista, compadre ¿Qué pasó, mi Cande? Díganme conmigo Un saludo para la familia Galván Y la familia Olvera Y yo soy el gallo blanco Que nunca se ha arrancado Valiente y decidido Y muy enamorado Yo soy el gallo blanco Por ella no he sentido Y si una me depredia Otra señal conmigo ¡Vamos, bueno, va! ¿Dónde está la gente del Zodiatal? ¡Saludazo, compadre! Parte de Empires, suplica ¡Vamos, la gente que vive en Nueva Americana! ¡Compadre, un saludazo! ¡Saludos, poquicón, paláguila! ¡Compadre, ven, palpaisa! ¡También, saludos! Por un amor sincero Me juego hasta la vida Por lo que yo más quiero Mi tuyita no se pide Porque en mi gallinero Ahí nomás yo canto Y sepan lo cojito Yo soy el gallo blanco Yo soy el gallo blanco Que nunca se ha arrancado ¡Saludazo, peón! Valiente, decidido Y muy enamorado Yo soy el gallo blanco Por ella estoy sentido Y si una me desprecio Otra Sueñar conmigo Por supuesto, claro que sí Hay que dar un lindo tema El gallo blanco En su clica, compadre, esta noche Para todos ustedes Ánimo, racita Continuamos con más música Para todos Por supuesto, enviamos los saluditos Para toda la gente Para toda la raza Para toda la ranchería Ahí para la trinidad Para el pitayo Para el órgano Codornices Para el calital, compadre Allá para el staff técnico De pino su clica Para el chino, compadre Quiero saludazo Para toda la raza Dos, que hay dos, sí Ah, sí, oiga La gente de Jalpan Cómo no, compadre Esa gente del barro de Santiago ¡Saludcita! Yo sé que al verme Me muestras Mil gusto ¡Me oigues a gritar! ¡Saludcita! Y tu presencia Me puedo observar ¿Qué te hace daño? Te voy a buscar Te voy a ir Ojos que lloran Sin saber de mí ¡Saludcita! ¡Sale, Calle! ¡Iba astuyendo Un centro de mi lado! Al fin y al cabo Como matar mujeres ¡Saludcita! ¡Sale, Miguel Miranda! ¡Cursita, viejo! Que no me quieras, eso no me importa Que me desprecias, eso bien, que me haces Que no me quieras, eso no me puede Al fin y al cabo, como mata al mujer Ojos que lloran sin saber pedir Iba llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras que tienes Que así me pagas lo que yo Te quiero Te quiero